¡Ah! ¡No! 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 ¡Uuuu! ¡Aaaaaaah! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports. Yo soy Chad y tenemos otra emocionante jornada de Fall Guys, el deporte extremo al que nos gusta y nos encanta jugar a pesar de que no hemos ganado ninguno en cámara, al menos. Porque sí tenemos bastantes, tenemos ahí guardados algunos. Esperamos que hoy sea el día, estate con nosotros, quédate aquí porque seguramente hoy lo conseguimos. Así que ¡vamos allá! ¡Ahora! ¡Round número uno! ¡Portazo! ¡Oh! Como pueden ver, por fin se me actualizó el maldito juego y se puso en español. Quién sabe por qué lo teníamos ahí, pero este se llama... ¿Cómo se llama en inglés? ¡Doordash! ¡Doordash! Creo que sí, pero ¡esportazo! ¡Ahora arrancamos con todo, muchachos! ¡Arrancamos ahí metiendo la finta! ¡Cómo no! Ahora sí traemos shortcitos por si se pueden apreciar, porque la última vez me rocé un poquito las ingles porque no traía nada. Empecé a sudar y esa es la función del short que absorba el sudor. ¿Cómo, Ramonio? No, vamos bien. Vamos muy bien, muchachos. Ya las variantes... ¡Ay, cabrón! Las variantes empiezan a ver... ¡Vámonos! ¡No hagas eso! ¡No seas idiota! ¡Vámonos! Bueno, aquí no hay mucho peligro, muchachos. Ya saben aquí, ya saben cómo se juega esta onda. En este se pasa, en este se pasa. ¿Cómo no? Mira, aquí vienen un chingo. ¡Oye, esa nubecita se ve bonita! ¡Vámonos! ¡Te has clasificado! ¡Qué bonito se ve en español, muchachos! Normal te decía... ¡Clasification! Algo así, ¿no? ¿Quién sabe cómo nos decía? Pero hemos clasificado, muchachos. Vamos al segundo evento. ¡Siguiente evento! ¡Todo rodado! ¡Rollout! Así se llamaba en inglés. Les digo que es raro verlo ya todo en español. A lo mejor ustedes ya están acostumbrados a ver su juego en español. Pero en mi caso, Nelson Mandela. Estaba normal en inglés. Además, cambiaron los nombres, muchachos. Ya nos llamamos Fall Guys. 1, 2, 3, 4, 1, 278. ¡Ay, güey! ¡Pérate! Me iba a aventar estúpidamente. ¡Uy, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, hijo de la madre! ¡Espérense tantito! ¡Si a esta madre no se nos complicaba! Iba a contarles que ya me llamo Chicken Dodging Pancas. No sé qué demonios signifique, pero se escucha bonito. Chicken Dodging Pancas. ¿A poco no se escucha chido? Como para ponerlo en mi credencial de lector, muchachos. A ver. Aguado. Les digo que este se me complicó ahorita. No sé qué pasó. Pero bueno, ahí estamos. Ya hay seis eliminados. A este pinche Godzilla me sacó de pedo. Hasta se me trabaron las palabras porque ese Godzilla quería deshacerse de mí. Pero no lo logró. ¡Ahí va la parquita! ¡Parquita, ven, muchacho! ¡Vámonos! Eso es todo. Nada más quería darle un abrazo, muchachos. Ya saben cómo es la parquita del locochona. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguanten! Nada más faltan algunos, poquitos. ¡Ahora de la plancha! Cinco estrellas aquí dando la vuelta, dando una lección a todos. ¡Qué trance! ¡Ya cállense, ¿no? ¡Ya tírense algo así! ¡Ahora! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¿Vieron? ¿Qué hace delante? Lo hace el de atrás. Aquí estamos. Aquí estamos. Faltan cinco. Cinco más. ¡Me están agarrando! ¡Me están agarrando! ¡Tranquilos! ¡Aguanten, muchachos! ¡Que yo se les suelto un chingadazo! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Vámonos! Ahí estamos. Solito. Este es solo de nosotros, muchachos. Aquí está. Nada más tampoco hay que confiarnos tantos porque si no nos vamos a dar en la madre. Van a ver, van a ver. Tampoco otra cosa que he aprendido porque ya he perdido en este, muchachos. Ya he perdido asquerosamente en este. No te muevas tanto por las orillas porque estos carnales te pueden jalar y ahí quedaste. ¡Ay! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Hijos de su madre! Sí. Uno se va haciendo de su experiencia. Faltan tres. ¡Demonios! ¿A qué hora se van a caer? ¿O qué rayos? Espérate, muchacho. Espérate. Quédate ahí. ¡Ay! ¡Hijo de la chingada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguanta! 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 Y hay más variantes. Ahí está. Ahí. Vamos a hablar justamente de las variantes pero ahí está en el siguiente curso. lo hablamos como demonios, ¿no? Vamos allá al siguiente evento. ¡Wall Guys! O como aquí le llaman, ¡subirse por las paredes! Usa RT para coger. ¡Exacto! ¡Exacto! Me hubieran dicho eso en la secundaria y hubiera sido feliz, muchachos. Pero mientras, vamos a hacer esto de Wall Guys, que este fue un evento que se nos complicó pero asquerosamente en el... en el video pasado, muchachos. No sé qué rayos ocurrió, pero se nos complicó. ¡Cómo si rayos! ¡Rayos! Como si fuéramos... ¡Ay, güey! Espérate, salté bien estúpidamente, estúpido. Si eso se puede, lo hice. ¡No! ¿Por qué te soltaste, huevón? Mira, mira, otra vez. Llegan los fantasmas, los fantasmas. Ya empezó la cruzazuleada, muchachos. ¡Ah, pendejo! Era de ese lado. Vértebra de perro. A ver, pues a ver, de pura pinche casualidad. ¡Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Venga, buena, muchachos, buena. ¡Ay, hijo de la chingada! Espérate. No sean malos, no sean... ¡Ah, ese güey saltó! ¡Venga, inténtelo! Eso. ¡Uy, ese güey se agarró! ¡No, espérate! Ahí va yo, ahí va yo. Espérate, quítense. Uno por uno, uno por uno. ¡Nos amanecemos! ¡Sí! De este lado, de este lado, de este lado. ¡Vano, vamos, vamos! De este lado, tranquilo, muchachos. ¡De este lado! ¡Eso! Y ahora de este... ¡Ay, güey! Por poquito dímelo, Carlitos. Por poquito dímelo, Carlitos. ¿Y vamos a ser los primeros, acaso? ¿Vamos a ser los primeros? ¡Somos los primeros! Pero no es cierto. ¿Quiere ser el primero? ¿Quiere ser el primero, pinche gancito? No quieras pasarte de lanza. Ahí está. Aquí se van a tardar un ratote, muchachos. Ya nos sacudimos los fantasmas. Ahí salieron todas las malas vibras, demonios. Ahora vámonos al siguiente evento antes de que se nos acabe esta suerte, muchachos, que nos está persiguiendo, nos está bendiciendo los caminos. ¡Vámonos! Estamos aquí de puntillas. De puntillas. Evita las baldosas falsas y encuentra los caminos ocultos para llegar a la meta. ¿Cómo hacemos eso? Simple y sencillo, muchachos. Hoy te les enseño. Ahí les va. Una, dos y tres. ¡Quítense, perros! ¡Quítense, que allá voy! Así se encuentran los caminos, muchachos. Así se encuentran. Mira, vamos a saltar un diagonal. ¡Oh, shit! No era para allá, no era para allá. ¡Oh, demonios! Están yendo, están yendo. ¡Espérense, espérense, espérenme tantito! Que solo clasifican siete. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando! ¡Por acá, por acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por la derecha y échate a correr como chango asqueroso! ¡Y lo logramos! ¡Vámonos! Creo que hasta allá es la final. Ya tenía rato que no jugábamos una final. Llegamos a la montaña, Majareta. ¡Qué chingados es eso! Bueno, la montaña, ¿no? Vamos a llamarle así. Coge la corona. Eso es lo que queremos, muchachos. Solo siete. Estamos compitiendo. ¡Vamos a darlo todo! ¡Vamos a darlo todo! ¡Písale, muchacho! ¡Písale! Y ahí arranca todo este desmadre. Venga, ahí vienen las pelotix. Ahí vienen las pelotix. Aguado con el licuado. ¡Vámonos! Nos ayuda el troll aquí. Aguas, aguas, aguas que aquí espantan. Aguas que aquí espantan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sentí cerca la muerte! Ya me quedé un poquito atrás. Ya me quedé un poquito atrás. Pero ahorita podemos. Ahorita podemos. El chiste es seguir esta carrera perfectamente. Perfecta mismo. ¡Ay, güey! Cuidado. ¡Oh! Le caí en la cabeza. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, qué buen chingados! ¡Uy! ¡Corre! Ahí viene todo. Viene todo. Seguimos, 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 seguimos. Avientate, avientate. Venga, venga, venga. Venga, no, no, la agarro, no, la agarro. ¡No, ganso, no! ¡Suelta eso! ¡Pinche ganso! Es que es asqueroso, demonio. ¡Ay, casi me muerdo por maldito ganso! Otra vez nos robó. Nos robó como ya hace mucho tiempo el maldito ganso estuvo ahí dando sus desmadres. Pero bueno, esto fue la primera ronda. Vamos a ver cómo nos va en la segunda. Vamos a darle átomos a este segundo round. Nos dieron la oportunidad de darle con todo en el último round. Y la verdad sí se puso muy loco. Ya hay variantes. Lo que les quería decir hace rato es que ya las variantes se empiezan a notar. Ya hay muchas cosas que hacen más competitivo el juego. Y te hace, pues, este, incrementar tu habilidad cada que empiezas a jugar, obviamente, ¿no? Empiezas a mejorar, empiezas a hacer un poquito más los niveles, este, con más reto. Ya por eso de repente los jugadores que quedamos al final es porque de verdad somos... ¡Ay, güey! ¡Pérate! ¡Ay, güey! No te distraigas tanto, muchacho. Espérate, espérate. Es que está muy loco este pedo. Justamente hablábamos de que ya hay más reto. Ya es algo distinto, muchachos. Ya no es el típico este donde juegas y ya nada más corres y te la sabes de todas, todas, ¿no? Pero bueno, ya hay un poquito más de reto. Obviamente, ya con el tiempo, más bien con muy poquito tiempo que le duró la popularidad a este juego. Pero a mí me sigue gustando. La verdad tiene como que esa ondita de competitividad muy buena. Y además ese grado de suerte que muchos jugadores tienen y es como de... ¡Vete al demonio! Y mira, mira nada más. Mira nada más. Ese güey me tira. Y de repente, pues ese güey sí pasa tranquilamente y yo me voy al demonio, ¿no? No, pero sí, sí, vamos a pasar tranquilos. Tranquilos. Aparte, acuérdense que en esta se clasifica hasta... Creo que solo pierden 15 nada más. Imagínense esta cabrón, ¿no? Esta cabrón que no clasifiquemos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, muchacho! ¡Métete! ¡Tú también, huevito! ¡Métete ya! Está bien, está bien, está bien. Ya los veré en la segunda ronda. ¡Vámonos para allá! En sus marcas, listos, fuera desde este evento que se llama Galería de Trompazos. Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban en inglés, así es que vamos a llamarles así. ¿Qué demonios, no? Pues para algo se actualizó, ¿no? Entonces, vamos a darle con todo, demonios, porque ya merecemos algo. Merecemos una alegría a nuestra gente ahí, a los fanáticos que están esperando que uno gane, ¿no? Están ahí esperando que una final se dé. Básicamente somos el Cruz Azul, ¿no? Así, en pocas palabras, muchachos. Yo sé que con esto me estoy maldiciendo a mí mismo, pero pues no vamos a mentir. Aquí se dice y no pasa nada, ¿no? Así somos como el Azul. Somos así de perdedores. Nos falta actitud, tal vez. Nos falta dejar de hablar tanto, tal vez. Yo creo que esa es la verdadera razón. Porque la neta, cuando he jugado calladito, cuando he jugado concentrado, así de esas veces que traes gorra y te la volteas porque dices ¡Wey! ¡Tengo que concentrarme! Las he ganado con el pinche corazón, así pa, 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 pero las he ganado, muchachos, con toda la concentración del mundo. Así que vamos a intentar tener esa misma concentración y seguir hablando como pinche merolico para que esto no se torne aburrido. Vamos al siguiente evento porque aquí clasificamos bastante sencillo. ¡Ya estamos en el rollito de la muerte! ¡Todo rodado! Muévete entre los anillos giratorios para no caer en el fango. No es fango, se ve como, como, no sé, como licuadito de fresa, un yogurchito, ¿no? Sin frutitas, algo así, ¿no? No se escucha feo fango. Debes de inventar una palabra, así que se llame, no sé, como, pues que en inglés es slime, ¿no? No, que se llame aquí como de mousse, ¿no? ¿No? ¿Algo así? ¿Algo así? Yo creo que sí. Entonces decíamos que ya los eventos ya... Este, por ejemplo, no le he visto ninguna variante. Yo creo que es lo suficientemente complicado como para... ¡Ah! Estos son variantes, ¿no? Supongo. ¡Epa, el demonio! ¡Pero vámonos a volar con el pinche ganso también! Que es, obviamente, es basado en el Untitled Goose Game, que es del mismo... ¿Cómo se le llamará a este, güey? ¿Productor? No, ¿verdad? Se le llama... ¡Del mismo estudio! ¡Ah! ¡No me tires, cabrón! ¡Ay, güey, pinche guacamaya, hija de la chingada! Por poquito y metí al cabrón. Tiene envidia de mis shorts, muchachos, porque él no tiene shorts. Solamente era una guacamaya asquerosa. Pero este sí, les decía, no había mucha variante. Aquí, de hecho, no me siento seguro, la neta, se los juro. ¡Ay, güey, me caí! ¿A qué hora me caí, güey? Yo creo que Godzilla me metió ahí un pinche rodillazo o algo así, porque la neta caí de la nada, ¿eh? Caí de la nada. Aguas, aguas con las guacamayas que están tomando el lugar de los palomones. Ya saben que hasta rima. Si eres palomón, eres jocosón. Así dice el dicho. Ya está establecido, salió en el Twitter de Fall Guys. Ahí lo pueden ver. Así que, ahí está. Todos conocemos la fama. Así que, a lo mejor, probablemente, como también es un ave, ¿no? También es un ave y dice que... ¡Hijo de su pinche madre! Dice, es un ave, tengo que tomar el lugar de mi carnal, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Casi agarró el carnalito este de sombrero. A ver, mi chavo, ven aquí. ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no, no! ¡Hijo de su pinche! Por andar queriendo jocosear, por poco, y salgo jocoseado. ¿Ya ven? Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó, Gancito? ¿Cómo andamos? Abrázame, muchacho. ¡Abrázame que hemos clasificado! Pero... ¡Vámonos! ¡Vámonos al siguiente evento! Así rapidito, en caliente, en caliente, muchachos. ¡Y aquí estamos! ¡Pasa por el aro! Les digo, suena gracioso. Todo suena gracioso en español, demonios. Pero ahí está. ¿Esta onda es de equipos? ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Somos amarillos! ¡Somos amarillos! ¡Estamos malditos, muchachos! ¡Estamos malditos! ¡Entra rápido, amarillo! ¡Eso! ¡Agarra este canal! ¡Eso! ¡Yeme! ¡Eso! ¿Qué dijiste? ¡Ay, güey! Y ya entramos los dos. Me voy a chingar esos dos arillos. Pues, Nel, papalord. Nel. Aquí vamos, vamos, vamos. Aquí hay uno. ¡Venga, amarillo! ¡Éntrale, entrale, papi! Ahí tienes uno. ¡Tienes uno! ¡Venga, Kiki! ¡Espera! ¡Eso! ¡Ah! ¡Choqué! ¡Qué idiota! ¡Choqué con el borde! ¡No, no! ¡Venga, amarillo! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos ganando, vamos ganando! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Demonios! Creo que nada más se ha portado con uno. ¡Este también, este también! ¡Este sí lo agarré! ¡Cómo demonios! ¡No! ¡Venga, amarillo! ¡Agarra esos dos, papi! ¡Agarra esos dos! ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Tranquilito, sencillito y carimático! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al de arriba! ¡Al de arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡Ah, chinga! ¡Claramente vi que había un pinche! ¡Un pinche aro acá arriba! ¡Demonios! ¡Ya tengo que revisarme los ojos! ¡Ya estoy usando lentes! ¡Imagínense! ¡Imagínense si no! ¡Eso! ¡Ese lo entré! ¡Perfecto! ¡32! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos perfecto! ¡Yo me atrevería a decir que vamos chulo! ¡Uy, wey, wey! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no! ¡Viva! ¡Demonios! ¡Vente chueco! ¡Vente chueco! ¡A ver quién gana! ¡Vin, quién garra! ¡Perro! ¡A ver quién gana! ¡Perro! ¡A ver quién gana! ¡Ay, wey! ¿Quién nos los ganó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no sean mamones! ¡Yo iba a pasar por ese! Bueno, está bien, está bien. Los amarillos están haciendo un trabajo, pero exquisito. ¡Venga! ¡Ya aporté, muchachos! ¡Ya no me siento tan inútil! ¡Ya aporté! ¡Aguado, aguado, aguado, aguado! ¡Uy! ¡Por poquito, por poquito! Ya se va a acabar esto. 31 segundos. 31 segundos y al parecer están agarrando terreno. ¡Eso! ¡No! ¡Pero sí pasé primero! ¡Ahí está la repetición! ¡Chingada madre! ¡Pasé primero! ¡Oh! ¡Ventos amarillos, ventos! ¡Eso, chingado! Yo pasé por atrás por si las moscas. ¿Qué tal si se te iba ese pedo? ¡Uy, wey! ¡Oh! ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto! Es que ya empezaron a alcanzar. Mira, ya empezaron a subir más, wey. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí tengo una! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Amarillo! ¡Eso de amarillo! ¡Team amarillo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sí! ¡63! ¡Que eso es un récord, muchachos! Yo creo que nos pusimos bien, ¿eh? Nos pusimos bien. Y eso, que éramos parte del equipo amarillo. ¡Chingada sin bancas! ¡Al ataque! ¡Vámonos! ¡Al siguiente evento de una vez! ¡Otra final! ¡Otra final! ¡Por parte del Cruz Azul, muchachos! ¿Esta la ganamos? Les pregunto, ¿esta la ganamos? Déjenme ahí sus opiniones a ver qué demonios. A ver si adivinan. A ver si adivinan si la ganamos o no. ¡Yuhú! ¡Vámonos! De una vez para abajo, de una vez para abajo. Aguado, aguado con el licuado. Ahí está, ahí está. Yo creo que sí llegó al otro lado. ¡Uy, ole! ¡Cómo chingados no! ¡Ay, wey! ¡Me caí! Ahí está, ahí está. Tranquilos, tranquilos. Vamos a tirar a este carnalito que anda muy saltarín. Anda muy saltarín el muchacho. Eso. Vámonos, vámonos. Ahora hay que saltar nosotros. Es que tienes que deshacerte de la competencia. ¡Ah, la madre! Este carnal se la sandburns. Se la sandwich bien, cabrón. ¡Ay! Eso. ¡Salta, papi! ¡Salta! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! Espérense, espérense, espérense. Ya no juego. Así ya no juego. Así ya no juego. Oigan, qué groseros. Se pusieron muy groseros estos carnales. Ahí viene. Ahí viene la jocosidad. Ahí viene el jocostrón. El jocotrón cinco mil. ¡Shit! ¡Ay, güey! Ahí, güey, todavía falta. Vamos a hacer aquí un hoyito. Un hoyito. Pues jocosón, ¿no? Para que nadie esté agarrando cosas. Para que nadie esté fregando, ¿no? Ahí está. Ya por aquí ya no pasa nadie. Por aquí ya no pasa nadie. Ya solamente Johnny Cage. Ahí estamos. Ahí estamos saltando. Tranquilos, tranquilos, papi. Tranquilos. Qué lástima que no... ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate, espérate. Que aquí me van a gandañar. Me van a gandañar. De tu madre. Aguado, aguado. Eso, eso. ¡Ay! ¡Ay! Eso, eso. ¡Ay! ¡Era del otro lado! ¡Oh, no, no, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! Todo porque no dejo cosear a alguien. Ahí me fui al demonio, muchachos. Bueno, así son las cosas. Vamos al siguiente round. Bienvenidos al último round con esto que es Galería de Trompazos. Nos vamos a rifar con todo. Les comentaba antes, ya que estábamos platicando en los rounds anteriores, que el juego se esfuerza como por mantenerse, ¿no? El juego empieza a decir, vamos a meterle esto, vamos a meterle lo otro. Empiezan a ver qué demonios le meten para volver a traer gente que justamente les iba a comentar que ya se tarda, ¿eh? Ya nos tardamos en conseguir shows, en que se llene la sala. Ya se tarda bastante, ¿eh? Ya no es así como de, ay, ay, ya está, ya está. No, 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 yo creo que así te echas tu minutito o tus dos minutitos para que se llene esta onda. Obviamente, pues todo fue gracias a la participación de los güeyes que andaban hackeando. Eso la neta echó a perder el juego. Porque la gente sí estaba entrando y les gustaba. Los güeyes que grabamos videos, lo teníamos bien presente en los chingados. El chingado juego era así como de, venga, sí se puede, ¿no? Hemos hecho, ay, cabrón, ese es nuevo. Pero está fácil, mira, no nos va a dar ahí. Ay, cabrón, ¿cómo no? Ahí sí nos da. Y ahí está. Y entonces los, los, la pérdida esa que sufrió gracias a la gente hackosa, jaquerosa, que la verdad no le encuentro, no le encuentro chistes a madre. ¿Para qué chingas quieres ganar así inmediatamente? O sea, si el chiste es venir a hacer, este, a esforzarte, ¿no? Digo, 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 la neta, para mí se me hace estúpido. A lo mejor hay gente que vive de eso y que le fascina esa madre. Pero bueno, bueno, ahorita continuamos el tema en la siguiente, en el siguiente evento. Siento que los, que los diseñadores del juego sí, sí, este, sí pecaron de inocentes, la verdad, ¿no? Porque ahí como que dijeron, eh, nadie nos baja, que nadie va a estar de mal pedo. Pero toma, desmadrar. Y vean, hasta están metiendo cositas nuevas, ¿no? Para que, uy, güey, qué pedo. No lo había jugado este, muchachos. Este es nuevo, este es nuevo. Vámonos, vamos a probar. Vamos de este lado, vamos de este lado. Eso, perfecto, perfecto. Vámonos. Y ahora, ¿vamos a ir de este lado? Eso. Ahí. ¡Ah, no seas hijo de tu madre! Chingao. Salten. ¡Ah, la madre! ¡Qué pinche castrosidad está eso, eh! ¡Ah, la madre! ¡Qué güey, qué güey! ¡Allá voy, allá voy! ¡Ah! Es que no lo había jugado este, muchachos. No lo había jugado. Disculpen y dispensenme. ¡Ay, cabrón! ¡No seas mamar! ¡Me voy a quedar fuera, acaso! ¿A qué, eso voy a quedar fuera, muchachos? Es lo más seguro, es lo más seguro, muchachos. Pero ahí está, ya pasamos el primer checkpoint. ¡Ese güey no pasó, qué loco! Pero al parecer muchos como que también apenas lo están jugando. ¡Aguántame! ¡Cabrón, por querer apresurarme, demonios! ¡Van a eliminar aquí! ¡Qué pinche asco, qué pinche asco, muchachos! Yo creo que no, yo creo que no. ¡Vámonos de este lado! ¡Eso! ¡Hora para acá! ¡Hop! ¡Eso! ¡Hora para acá! ¡Ya no llegué, maldita sea! ¡Ya no he llegado! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tranquilos, ahí está. Entonces, como que están metiendo su esfuerzo máximo en esta madre. Y como que, pues, a veces les... ¡Uy! A veces les funca, a veces no. Y, pero yo siento que nunca, nunca, nunca de los... ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Apenitas, apenitas entre! Yo creo que nunca de los Nucas van a volver a conseguir la gente que empezó... ¡Oh! ¡Qué cabrón! Que empezó a jugar el juego en un inicio. No, mayo, que eran millones jugando al mismo tiempo, muchachos. Eso los puedo asegurar. ¿Saben? Porque sí, no, man. O sea, imagínate, eran 60 cabrones para entrar en el juego. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ya valimos, ya valimos, muchachos. Se los voy diciendo de este momento. Oye, es que esto no lo había jugado. ¡Qué loco! Está muy bueno, está muy bueno. Todavía alcanzábamos a pasar, pero ya con mucha... Con mucha, este, dedicación. ¿O sí alcanzamos? A ver. Déjame ver. Porque hay dos ahí peleándose el 29. 28 y 29. Así es que a lo mejor, pues, sí alcanzo. ¡Sí, mira! ¡Qué loco! ¡Vámonos, limoncito! ¿Cuál es el último, papi? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ah, caramba! Para que vean que es bastante nuevo. La mayoría no sabían ni qué pedo hacer, pero ahí estamos. Lo estamos consiguiendo, muchachos. Vamos al siguiente evento, que espero que también sea nuevo. A ver qué rayos. Nos están poniendo la revancha en bandeja de plata, muchachos. ¿Cómo ven? Como que sí quieren que tengamos una redención aquí, ¿no? Porque la última vez, o sea, de tres no pudimos. De tres, ¿no? Pero ni madre, ni siquiera, apenitas una, rasgamos ahí las últimas, este, ¿cómo se llama? Las últimas instancias, pero no fue suficiente, papi. No fue suficiente. Bueno, solo para allá. Aguado, aguado, aguado. Espérense, espérense, espérense. Uno por uno, pollo. Pollo, vamos formados. Aguanten. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Voyó? Venga. ¡Ah, chingada madre, güey! Vamos formados y estorban. ¡Oh! Eso. Venga, venga, papi, venga. Ya vimos que es para acá. Ya vimos que... ¡Ah, espérate! No te desmayes, cabrón, chinga. Rayos, contigo. Ahí va. Ahí está el putazo. Ahí está el madrazo. ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Me siguen tirando, demonios. Yo creo que esto pinta feo, muchachos. Pinta feo. No empiecen a empujar. No empiecen a empujar. ¡No, güey! Salté en la esquina, cabrón. No, este no vamos a saltar, güey. Es en este, papi. Es en este, papi. ¡Chingada madre! Es que... ¡Ah! Ya hay un clasificado. Pues, ¿qué hiciste, papá? ¡Rayos! Espérate, muchachos. ¡Chingada madre! Pero siquiera es que estamos aquí compitiendo. ¡Shit! No, no. Ya aquí nos quedamos, muchachos. Súbele para la món. ¡Chingase madre! Ya te ayudo, carnal. Pues ya, qué lindo. Pues ya, si no puedes con el enemigo, únetele. ¿No? Yo digo. Ese es como mi... ¡Wow! ¡Ah, por Dios! Uy, estamos agarrando un buen... ¡Venga, Limoncito! ¡Limoncito! ¡Tú me esperaste, Limoncito! ¡Maldita sea, Limoncito! Allá vamos, chamaco. Ahí vamos. Ahí vamos, Limoncibirips. ¡Oh! Ah, yo quería jugar otro. Vamos a jugar a ver si llegamos a una final más y nada más ponemos la final a ver qué raíz. Porque sí me quedé con ganas de disputar una tercera vez. A ver qué. Queríamos jugar otra final, muchachos. Pero siempre saben que el duelo por equipos está muy complicado que lo ganes con tu habilidad, muchachos. Porque todos se van al demonio, ¿no? Pero ahí quedó, ahí quedó la lección, muchachos. Seguimos perdiendo todo este pedo. No hemos podido ganar todavía. Voy a defender este huevito. ¡Con mi vida, demonios! ¡Con mi vida! Mientras de aquí despedimos el programa, muchachos, despedimos esta jornada futbolera, digo, deportiva en TurboFostonSports. Con esto que fue Fall Guys. Nos vemos la siguiente semana con una jornada intensa futbolera, ahora sí, de Rocket League con algunos torneitos que vamos a tener. Así que quédense aquí. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo en lo más mínimo les gustó. Yo soy Chad. Nos veremos la próxima semana. Que tengan un bonito fin. ¡Nos vemos! ¡Bye!